Ahora en la habitación de Henry Spencer vamos a tener una experiencia monstra, que es tomar el metro de Nueva York. Y es el momento aquí, exclusivo para ustedes. Cortamos la tarjetita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo grabar la parte que estuve pasando en la tarjeta porque soy muy tonto para poder coordinar el paso de tarjeta con la filmada. Pero ya estamos en el metro y es baja esto. Puedes llegar a un extremo o un extremo en la ciudad en cuestión de minutos literalmente. Esto es como se ponen la combi, ¿verdad? Aquí se ponen. Es una escena clásica de salud. Esto no es un viaje en metro regular. Vamos a hacer un transfer. Vamos a hacer una conexión con otra línea de metro. Vamos a tener que parar, bajar y subir a otro tren. Que va a ser doblemente fabuloso aquí en la habitación de Henry Spencer. Estamos bajando del metro en este momento. Aquí en la habitación de Henry Spencer para cambiar de tren. Que nos va a llevar a nuestro vecino al final. Y la gente me mira con cara rara porque obviamente le estoy hablando una cámara. Pero voy a perder la vergüenza hace mucho tiempo. Porque soy un videoablauro profesional. Y soy una persona que habla y habla y habla y habla todo el tiempo que tengo que hablar. Para poder rellenar la cinta. Me dicen lentito también. Por ahí me dicen lentito. Les contaba que en los riegeles a veces hay ratas. Es un fenómeno muy interesante. Tenemos que subir. Parece que en este riegle no hay ratas. Vamos a buscar minuciosamente una rata. No hemos verificado la existencia de ratas en este riegle. Pero... Esperamos para subir pronto al otro tren. Está llegando el tren. Si viene una luz al fondo... O no es el tren. No sé si es el tren o no es el tren. No se va. Y ahora sí estallando el tren. No tiene que irte. Es un tren. No se va. No lo hace. No se va. No se va. No se va. No se va. Entonces no se va. Gracias por ver el video.